bueno acá estamos con esta luna iniciando el tránsito por el signo de capricornio el signo de tierra capricornio por lo tanto la luna va a reunirse nuevamente con la gran conjunción cada vez que la luna pasa por ahí nosotros tenemos que enfrentarnos a como un refresque de la energía de la gran conjunción que sucede en este 2020 el 2020 tenemos la guía astrológica 2020 pero este libro que nació en el 2019 está acá para que lo conozcas los 22 escalones el camino hacia la prosperidad es un libro que te ayuda a planificar sobre todo a planificar lo que tenés pensado hacer muchas veces tenemos miedo a avanzar nos da como cosita bueno este libro te ayuda a todo está en todas en todas las librerías pero si querés encargarlo lo puedes encargar al 094 027 992 la luna en capricornio es la luna del éxito es una luna exigente porque cuando yo digo éxito digo padre digo el logro es como decir hoy este como que genera una situación de mucha exigencia pero bueno está bueno porque la exigencia nos hace a todos tener como mayor capacidad y sobre todo querernos esforzar por ser nuestra mejor versión es una luna que nos sirve para hacer un reciclaje de nuestro cofre verde por ejemplo o si queremos hacer también un poner un billete dentro del sobre verde también puede ser empezamos con aries aries tu regente marte está formando parte de la gran conjunción todo esto lo tienes en la guía astrológica pero por las dudas te cuento marte está ahí en este tránsito de la luna de estos días va a pasar por encima de tu regente entonces eso es lo que a vos te tiene que a lo que le tenés que prestar mucha más atención estos días vas a estar mucho más emotivo y mucho más sensible pero particularmente el día de hoy es el día donde vos tenés que pensar qué es lo que querés hacer para que los demás te recuerden hay veces que tenemos como una necesidad imperiosa de pasar desapercibidos y yo te digo de ninguna manera hoy tenés que hacer algo para que los demás te vean hacerte visible o sea es un ejercicio hacernos visible no es un ejercicio que genera desafíos hay gente que está como muy preparada y tiene como una capacidad es barba sin embargo tienen muchísimo miedo de expresarse porque tienen miedo a ser juzgados entonces siempre prefieren estar como como detrás no como segundo puesto tercer puesto por no animarse a ser un líder que genera huellas porque deja marcas mañana tenés que tener contacto con todo lo que son figuras de autoridad un buen momento por ejemplo para ver un reconocimiento un buen momento para plantear algo a tu jefe o a tu padre o también puede ser tu jefe jefa no hombre o mujer el jefe es el que te va a generar un poquito más de miedo y sin embargo con toda tu fuerza pasa ahí y planteas lo que estás necesitando o estás queriendo vamos por tauro hoy la luna está en un signo de tierra igual que vos por lo tanto ya ahí tenés como una ventajita pero además hoy está esta lunación te ayuda a avanzar en tu vida profesional es una luna que es de la profesión pero también de los viajes largos o sea que de repente si quieres planificar un buen viaje tenés el día de hoy y tenés el día de mañana y está un poquito de pasado porque en realidad aproximadamente son dos días y medio que la luna visita cada signo y ahora está a los dos graditos del signo de capricornio o sea que tenés casi dos días y medio para planificar un viaje mañana sigue siendo misma energía sigue siendo la energía de la profesión de los estudios terciarios buen momento para plantearnos que queremos estudiar marzo momentos en el año donde decimos que quiero estudiar unos octubre por ejemplo y otro es marzo donde qué bueno hubiera sido hacer tal cosa y está genial que te lo propongas está genial que pienses bueno voy a hacer determinadas cosas para tal otra me parece que eso podría ser una una buena opción vamos por gemis es el momento esta luna es una luna un tanto complicada pero es una luna un poquito más conflictiva que las otras porque atravesar momentos donde te esperan todas las sorpresas sorpresas buenas sorpresas gratas no tan gratas pero donde uno tiene que atravesar como una situación que parece que va como por un túnel no entonces bueno prepárate a pasar por eso mañana la misma luna te invita a soñar te invita a sumergirte en los mundos de los secretos al estar conexión con el pasado y con posibilidades de sanar el pasado vamos entonces ahora por el signo de cáncer es el momento donde la luna está enfrente el otro es lo fundamental y lo más importante pero no sólo el otro si no es cómo te ve el otro que él que está pensando el otro de vos cómo te ve el otro a vos o sea que para mí es como muy importante que usted des cuenta que son grandes momentos donde uno se puede llegar a sentir realmente como muy presionado porque si bueno pero yo me voy a enfrentar a otra persona o sea entonces el ejercicio de mirarte al espejo y ver qué tal te sentís ahí mañana asociaciones importantes vincularte con las reglas con la pareja con un socio con otro cualquier otra persona con la que vos tengas que hablar o tengas que hacer una planificación de algo el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides vamos por leo entonces este momento es una luna un poco exigente salud física mental y emocional tienen que alinearse donde tienes que pensar bueno cómo te quieres sentir qué quieres hacer y cómo te vas a sentir yo creo que eso es fundamental o sea cómo estoy yo sintiéndome ahora para físicamente emocionalmente y mentalmente para seguir adelante mañana te vas a ver un poquito limitado en tus horarios las tareas van a ser más exigentes es probable que tengas como necesidad de hacer un montón de cosas que no vas a poder es como son los días hay que me pasó todo no pasa todo junto y tenemos esos días pero bueno hay que saberlo sobre llevar vamos con virgo es el momento de llevar a cabo los proyectos estás en un momento súper especial momento creativo momento de recreación momento donde puedo avanzar mañana lo mismo la creatividad y la recreación mande la mano pero también es la capacidad de brillar de hacerte notar de decir estoy acá cosa que a vos te complica muchísimo porque vos si puedes pasar totalmente desapercibido lo haces y te tocó un año donde todo el mundo te ve entonces bueno es como son años donde se ponen un poco más complicadas las cosas pero que las tienes que disfrutar al máximo vamos por libra este es el momento de la seguridad y la estabilidad territorial es tu territorio son tus emociones es ese momento donde siento que todo está estable de que todo está seguro y que nada se va a mover mover mañana contacto con la tierra de origen pero también con la tierra sabes que mañana los pies en la tierra porque mañana lo que tenés que hacer igual que hoy ejercicios que hagas contacto con el piso me acuesto en el piso me saco los zapatos y ando descalzo trato de verdaderamente conectar conectar visualizar e imaginar que es como que estudias raíces viste como bueno así como ese ese contacto que nos hace personas más seguras sobre todo escorpio es un momento de aprender de comunicar excelente momento para ir a buscar trabajo si no tenés porque es el momento donde puedo mandar el currículum o sea que es un buen momento para comunicar lo que sé hacer mañana venta y comunicación es una luna social es una luna que te invita a charlar buen momento para negociar y es un momento excelente para tratar de acomodar alguna relación que capaz que no está tan buena te repito el teléfono para que si querés averiguar sobre los cursos que empiezan ahora dentro de poquito ya empiezan todos los cursos 094 027 992 tenemos el curso de astrología y en el año vamos a tener un curso de astrología de autoconocimiento o sea que te comunicas al teléfono y nosotros te damos toda la información vamos a un corte vos quédate ahí que yo te espero acá bueno la luna en capricornio como te dije al principio entonces para vos agitario esta es tu luna de la economía esta es una luna que a todos nos sirve para hacer nuestro cofre verde y está nada más que a 2 grados 3 grados del signo de capricornio o sea que podemos hacerlo hoy podemos hacerlo mañana porque bueno es una ayuda es una luna que ayuda a concretar es una luna por ejemplo que le podríamos encender una vela marrón por ejemplo porque es la vela donde nos ayuda a las concreciones para busca para vos agitario esta es la luna de proyectar la economía de aumentar tu economía y de conectar con eso mañana lo mismo la misma luna incremento del dinero incremento de las soluciones patrimoniales puede ser que tengas que firmar algo puede ser que se resuelva algo o que te digan mira debías esta plata y ahora no la debes también puede ser que a veces sucede a veces sucede vamos con capricornio la luna te está visitando por lo tanto te da la energía es lunar pero claro hay tantos planetas en tu casa que es como que otro más no hay como una cosa así como que uno se siente como invadido capaz de día yo mañana es un buen momento para proyectarte para avanzar para pensar a dónde querés ir a dónde querés llegar que qué es lo que estás pretendiendo este es tu año por lo tanto si vamos a decir año de que lourdes todavía no vi los resultados bueno hoy es un buen día para proyectar y ver qué es lo que verdaderamente querés hacer acuario este es el momento para conectar con el todo borrar límites borrar fronteras sentir que sos parte de algo mucho más inmenso y mucho más grande y eso que te hace ser parte de eso mucho más inmenso mucho más grande te hace sentir bueno como mucho más sos el más humano de los 12 signos pero te hace sentir aún más mañana tienes que estar muy atento a tus reacciones porque porque es probable que tengas un humor como que digamos hay de mal humor pongamos entonces es como bueno para qué voy a contestar me voy a calmar no voy a decir nada es como bueno porque un poco depende de los otros pero hoy y mañana en este caso va a depender de vos vamos por piscis este es el momento del cambio este es el momento de la transformación es el momento donde hago lo que se me antoja viste donde realmente me pongo como súper rebelde donde pretendo hacer transformaciones y está perfecto que así sea mañana es el día de los vínculos es contactos teléfonos en pasaje de mails bueno hago un contacto que vale la pena me doy cuenta que lo que estoy haciendo bueno sirve y ese contacto lo puedo hacer crecer crecer para que para tú no para tus próximas oportunidades es un momento de grandes oportunidades donde uno realmente se puede proponer bueno hacer cosas diferentes para estar diferente bueno el día de hoy como te dije es el día especial para hacer el cofre verde si te propones o encender una vela marrón de repente me decís dónde encuentro una vela marrón ahora no te preocupes la puedes encender mañana o la puedes encender pasado estamos recién a los dos grados del signo de capricornio que es el signo de los logros entonces vamos a conectar con eso con la idea de que tengo un objetivo lo logro y bueno así como que acaricio el cielo con las manos me despido nos vemos mañana que estés muy bien no 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 Gracias por ver el video